Sonido fantasma Carmen y Cero, Reina Alberto, Panda en Baso, Niños Forever, Angelitas Crazy, Bollies 13, Banda Carroñeros de la Rusia, Otro Nivel, César Juárez como siempre, Comandos KND, Pitufos de Pexelda, Terrible Tango de Guerras de la Sierra, Concepto de Sonidero, Toluca, Lalo y Varo, Comandos KND, Niños Sombra, Activos S.T.C. Toluca, Precene, Club de Andalocos, Y ahora el acordeón, Niñas Sin Amor, Liz Reina, Organización Estrella de la SESA, El Comandante Jaime y sus escuaces, Toda la seguridad de Cano Rodeo. Regreso a Celita, la fiesta del carnaval de regreso. Ojos Rojos, Coma, Malditos, Joño, Gembe, San Juanito del Manzanas, Que Locos, Las Galancico, Corrito 99, Tomarse esos traguitos, Ángelos, Vuelva en el tema. Chiquita, Rosy, Solidero, Sex, Y Sol, Nena, Farnama, New York. Güey, 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 güey. El Amor, Vandama, Chalandres, Doce, Pilar. Y Chumbis, Vos, Greci. Príncipe, Latino, El Pescao. Oxotipan, Freddy, Gary. Niños, Sombra, Chica, Vanda. Madrid, Miller, Luque, Chicle. Función, El Puente. Oye, especial, vos, Greci, Tehuacán, Puebla. Tanto Inferia. La Güereber. Sangre de Mayorazgo. Amor, amor, amor. Mini huepas, la selda, escandaloso presente. Mini su esposa, Aimee, prima del silencio. De regreso a Celita, la fiesta del carnaval. Angelito Gemayashi, la fiesta del carnaval. Llegó Alecano, Brian, Mami, Ana, Machuca. Aunque nos vuelvan a enterrar. El amor de mi vida, David, activo, SSDC, pequeña, pri. Nos vuelvan a enterrar. Anso, Tlaxcala, primo, forever. Medicina, niños, gáseros, cotidianos. Tremena, mar y morritos. Chimbuelos, qué locos. Con la luz. Y ahora el acorde. Ángel de Pedro Congas. El oso de peluche. Darwin Perea. Y su dibujo. Se ven los cachetotes. Se ven los cachetotes. ¡Ay, mi madre! Sangue, loco, zona, maldita, club, latinos. Armanditos. ¡Porte! Con Lucas, disco, móvil, intensidad. Elegantes, guachi, verde, en Bemo Plus. ¡Tarwin Perea! Niño en la falsa sonidera. Angelitas Crazy. Apoyo total, clica de Reyes Rado. Brazos, chicles. Jack Record. Mous Grisel. Arrona Rivera. Angelitas Crazy. Publicidad Barrio. Lloba, sensación traviesa. La Habana, Hidalgo, Pazacé. Anchito, plucho y bocate. Este se parece al tocotín. Levanta el cigarro. Alebrilla el pandema. Presa de pezol, oreja, hermanos, gese. De regreso a Celita. El rey de la máscara. Comandos cañones de activos S.D.C. Can que loco, hermano. Toma, hace dos flaguitos. Buenas, logan, la siala, Cindy, Silvia, amor. Cora y Perringas, de dos mil barrios P.C. Busca, mamá. Canta del Calleco, Chosla, gracias. Lavadores del futuro, Celex. Vinicio Amarluqui, Luis Carlos Enfermos. Arno Mauricio Toluca, cuadro de Nación. La cumbia de la cigarra. Ay, mi madre. Y hay la mía también. Y ahora, con Cachuchí Hidalgo. Niños locos. Niños del corazón del ángel. Payasos de cristal, bandos combativos TNT. La banda activa, malditos cachifaches Hidalgo. Gorila de Axomba. Niños petizo. Feliz cumpleaños Griselda. El bebo, bebito escarro. El narco, metí, San Pablo. Soneras del barrio. Erro, caiba, pelo, yo, bachico, poco. Ape, sebe, no. Machitos, bananés. San Miguel, tímidos un 13, Julio César, Zay, Pilar Bocho. Ehhh. Música Música Hermanos Romero Neto Vandama Jaimito Neymar Chido, Tierra de las Águilas Nenas Vandama New York, Presión Loca, Malditos Dragones Kelly, su amor Misa, Tlapa Guerrero Ya nos vemos en mayo Cuadra Loca Desambarado Forever Junior Angelitas Crazy, Barney Maníacos Chicos Healer Aldo Publicidad de Sardilla El que no cuida los discos Carte el trece, Toluca Borros Locos, Tener, Pequeña, Yoce Hecho, Malditos Nahuales Primo, Yes, Oso, Su Amor, Brenda Malditos City, Gracias Los Tres Vandamas Alex, Jova, New York El famoso DJ Desde el Distrito Federal El original Dregos, Amor, Carmen, Sureños, Tres, Hidalgo, Chico, Gese Morro Plus Azteca Plus Chelo Angelito Plus Toluca, México Hola, Yes Es padrote tema Bajo la dirección De Pedro Congas De Pedro Congas